La verdad que no es fácil, ¿no? No es un día del más lindo de toda mi carrera De lo largo de la trayectoria Pero bueno, es lo que me toca hoy Cuando veo las imágenes y los torneos y demás Es una sensación rara, ¿no? De ganas de estar, de competir, de volver a jugar Pero como lo de yo recién, Juanjo El hombro no me está ayudando En poder volver a entrenar Con la exigencia que merece el circuito Así que hoy es un día difícil Anunciar el retiro De la actividad que me dio tantas cosas Me dio todo Y a lo cual estoy súper agradecido de este deporte Las imágenes que a uno o que a mí más me mueven Y me, por así decirlo, me hacen lagrimear Son las imágenes de la Copa Davis, ¿no? Es el evento que uno O que por lo menos yo Lo siento o lo sentí totalmente distinto A cualquier cosa Por lo que siempre digo, ¿no? Voy a repetir lo mismo Pero la presión que se siente El afecto de la gente La atmósfera que se vive ahí No se la vive en ningún lado Y por ahí esa es una espina Que no se pudo cumplir Pero bueno, se dio así Hay muchos Hay muchos y casi todos Con Copa Davis Como digo, es lo más lindo que hay Pero creo que la final de Wimbledon del 2002 La tengo que tener en mente Por más allá de haber perdido Fue mi primer gran salto dentro del ATP Yo estaba creo que 32 o 33 Antes de ese torneo Y a partir de ahí hice un salto Hacia el top 10 Donde me mantuve por muchos años Y es algo que no lo puedo dejar El Master de Shanghai también es otra Otra perla que no la puedo dejar pasar Esa semana que no llegué para estar en la semi de Copa Davis Ahora con República Checa Fue una semana dura Porque veníamos con el cuerpo técnico mío Veníamos con toda la ilusión y las ganas Y por ahí más ganas que la realidad Yo le metí a ficha Martín y Martín No me daba bola Y la verdad que después de eso La evolución no siguió como todos esperaban Como los protocolos dicen que tiene que salir Y de a poquito fui madurando el proceso Y la decisión